Bueno, en la sesión de anoche, en principio, a ver, antes de ayer fue la audiencia pública y en la misma audiencia pública, cuando terminó la audiencia pública, el presidente del consejo nos reunió y nos propuso hacer la sesión de segunda lectura para tratamiento de estas ordenanzas. Así que nosotros tuvimos la segunda lectura ayer y quiero destacar que en realidad, porque uno a veces habla de la tarifaria, en realidad son tres ordenanzas, una es la tarifaria, otra el régimen de contratación y la otra es el presupuesto. O sea, son tres ordenanzas de un paquete, digamos. En cuanto a la tarifaria, la tarifaria, en principio, fue aprobada por unanimidad. La tasa, el incremento que va a haber en todos los ítems de propiedad y de comercio y los adicionales y demás, está en el orden del 30%. Yo hice algunas averiguaciones en otros municipios, tratamos de hacer con nuestra gente algún estudio y nos parece un número, digamos, que es razonable. Así que no veíamos ninguna restricción en hacer la aprobación de esta ordenanza. Quiero destacar, porque esto tiene que ver con la audiencia pública, que en la tarifaria tuvo una participación muy activa, la JAP, donde hizo una serie de propuestas que fueron tenidas en cuenta en su mayoría y otras de que no son tenidas en cuenta en esta oportunidad, van a ser tenidas en cuenta durante este año en el estudio que hagamos, porque nos agarró, entendamos que ayer fue, anteayer fue la audiencia pública y ayer la, entonces no teníamos el tiempo para hacer una evaluación, pero quedamos en el compromiso en el Consejo de evaluar el requerimiento de un punto que ellos habían hecho. Pero quiero destacar esto, porque si bien la audiencia pública no tuvo la concurrencia que uno espera, dado el tamaño de ordenanza que se está tratando, bueno, los que han venido, han venido con propuestas y han venido, digamos, con inquietudes que fueron tenidas en cuenta. En cuanto a la tarifaria, propiamente, yo ayer en el Consejo hice una sola observación para también tener en cuenta para el año próximo y tiene que ver con la tasa que destina el 21% para el Fondo de Infraestructura Urbana y Apoyo a Instituciones, que desde mi punto de vista nosotros deberíamos desglosar esto en Fondo de Infraestructura y Desarrollo y Apoyo a Instituciones, que el porcentaje no debería estar todo englobado en un 21%. Son dos conceptos distintos, son dos temas absolutamente distintos unos del otro y merecen estar separados, por un lado. Por otro lado, el Fondo de Infraestructura y Desarrollo tiene que tener un plan de obras y el apoyo a las instituciones debe haber un relevamiento y un análisis de las instituciones a las quienes se les va a destinar e informarle a la sociedad a qué instituciones se les va a destinar esto que está ingresando por el aporte que hacen los vecinos. Así que, redondeando, la tarifaria fue aprobada por el 30%, quiere decir que todos los vecinos miran su boleta, su factura del año pasado, este año va a tener un incremento en el conjunto total del 30%. En cuanto al régimen de contrataciones, esto fue aprobado por mayoría. En este caso, el único que estuvo en disidencia con esta aprobación fui yo porque, digamos, quiero dar algún argumento, yo cuando fue en ocasión de la fiesta de la cerveza hice una observación en cuanto al régimen de contrataciones que se había pedido un monto y manifesté que no estaba conforme yo con el monto que ya existía y no podía aprobar el que se estaba proponiendo para la fiesta de la cerveza. En este caso, si bien hubo una modificación respecto del año pasado, que era de 350 y esta vez de 250, desde mi punto de vista, para la contratación directa un número razonable, teniendo en cuenta el volumen del municipio, la economía que se maneja, es de 100.000 pesos. Quiero aclarar esto porque, desde mi punto de vista, cuando estamos hablando del régimen de contrataciones y fijamos estos montos, de lo que estamos hablando cuando decimos de los 250.000 pesos, es una atribución que se le está dando al Ejecutivo por este monto de 250.000 pesos. Y yo creo que lo que se está haciendo, recién tuve una salida en una radio y un vecino hizo un comentario acordando con lo que yo estaba diciendo y hacía una manifestación en términos de cuestiones referidas a la transparencia. Y yo vuelvo a hacer hincapié, lo mismo que dije en la radio, que el enfoque que estoy haciendo tiene que ver con la efectividad de la gestión, más que con una cuestión de transparencia que lo puede llegar a tener. Pero lo concreto es lo siguiente, si nosotros ponemos una compulsa de precios a partir de los 100.000 pesos, lo que tenemos son oportunidades de gestión y de eficiencia del municipio para poder generar precios competitivos para el municipio. Entonces, esto por un lado. Y por otro lado, cuanto más reduzcamos el monto de contratación directa, más vamos a profundizar la planificación en la gestión. Por estos aspectos yo, digamos, mantengo mi posición en este punto.